¿Y ahora? ¿Qué? ¿What? ¿Por qué estoy levitando? ¡Hola a todos! Yo soy Cersei y estamos otra vez en Roblox, en un nuevo Ovi, por fin un nuevo Ovi en el canal, chicos. Así que quería recordarles que se suscriban al canal si es la primera vez que ven uno de mis videos y que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un video, que subo video todos los días. Así que sin más, vamos a empezar con este nuevo Ovi, que se llama The Horror Ovi, que se supone que es un Ovi de terror, muy parecido a los mapas de aventura que estuvimos jugando. Así que vamos a empezar, si es que la sella no me tira para atrás, ahí sí, ahí sí, y vamos a empezar con la historia. A ver, ¡rápido! ¡Corramos! ¡Necesitamos escapar! ¡Sigan las flechas rojas! Ok, vamos a ir a las flechas rojas que se supone que son los checkpoints. Y antes que nada, antes de continuar, quiero que dejen en los comentarios hasta qué nivel piensan que voy a llegar sin morir y voy a estar dando corazoncitos a las opciones acertadas. A ver, vamos a esperar que caiga una pelotita de acá, perfecto, cayó otra de acá, cayó otra de acá, cayó otra de acá, pasamos. Bien, checkpoint. Bien, ahora, ¿para dónde continuamos? Seguimos para este lado, perfecto, ahí está el señor diciéndonos algo. Y dice, ¡rápido, vengan! ¡Síganme al cementerio! ¿Por qué un cementerio? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué nos teletransportamos? ¡Oh, no! ¡El cementerio se partió en la mitad! Ok, se acaba de partir el mundo a la mitad. ¡Cuidado! ¡El piso es lava! ¡Debemos escapar rápidamente antes de que nos toque la lava! Pasamos, checkpoint. A ver, señor, si pasa, bien. Vamos a ver si... ¿Cómo se llama este Bill? Si Bill pasa con nosotros o se muere. A ver si también llega hasta el mismo nivel que yo sin morir o se muere antes. Acá cayó la piedra, pasamos. ¿Piedra? Vamos a esperar a que pase. ¡Oh, Bill se dio cuenta que iba a pasar la piedra y siguió de largo rápidamente! ¡Oh, Cerso! Nivel 5. 5 niveles sin morir, nada más. A veces, Cerso, me sorprendes, ¿eh? A veces me sorprende lo fácil que... ¿Qué me mató ahí? ¿Qué? ¿Estas cosas matan también? ¿Hay algo que no mate en este hobby? ¿Pasamos? Gracias, Bill, por esperarme. Gracias. A ver si me dice gracias él también. Sí, ahí está. Gracias, Bill, gracias. Pasamos por acá. Próximo checkpoint. A ver, rápido. Pasan a través de estas sierras. ¿Qué sierras? No son sierras. Son como puños. Son puñetazos. ¿Qué sierras? Bueno, no sé. Parece que el señor... Vamos a ponerle nombre a ese señor. Me gusta ponerle nombre últimamente a los señores que nos acompañan en estas aventuras e historias. Vamos a ponerle nombre. ¿Qué? ¿Y eso? ¿Qué? ¿Y el checkpoint? ¿No agarré el checkpoint? No había checkpoint. Sí había checkpoint. ¿Por qué no agarré el checkpoint? Vamos a ponerle de nombre Eustaquio. ¡Vamos, Eustaquio! A ver dónde hay que continuar ahora. ¿Y acá hay que hacer? ¿Hay que caer arriba de uno de estos palos? Pero... ¡El palo te mata! ¿Dónde hay que caer? No estoy entendiendo nada. ¿Habrá que caer? No sé dónde hay que caer. ¡Eustaquio! A ver si me ayudás a saber esto. O habrá que caer de a poquito. ¡No! ¡Tampoco! ¡Eustaquio! Esto es una trampa. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa por acá? ¡Y ahora caí a lo negro y no me moré! No estoy entendiendo mucho. ¡Y mi amigo Bill! ¡Mi amigo Bill! ¿Siguió de largo Bill? ¿O todavía no llegó? ¡Hashtag! ¡Salven a Bill! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Algo me está llevando en la tierra! ¡Ayúdame! ¡Saltá en el agujero! ¿Qué lo está llevando? ¡Pero lo partieron en medio, pobre señor! ¡Otra vez con estas cosas! ¡A ver! ¡Pero no veo un pomo acá! ¡Ah! ¡Pero no se ve un pomo directamente! ¿Si voy contra una pared? ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Checkpoint! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estamos! ¡Bill! ¡Hola Bill! ¡Te extrañé! ¡Hola Eustaquio! ¡Te extrañé! ¡Oh no! ¡Hay desechos tóxicos en las alcantarillas! ¡No los toques! ¿Y acá se puede hacer algo? ¿Por qué se puede venir por acá? ¿No hay un secreto ni nada? ¡Mmm! Esto me parece muy raro, ¿eh? A ver, vamos a pasar con Bill por acá. Perfecto. Bien, bien, bien. ¡Perfecto! ¡No! ¿Qué? Ah, había que ir para la izquierda. No para allá. Ahora todo tiene sentido. Agarramos el checkpoint acá y seguimos. No sé qué me pasa que entre que tengo la lengua, la garganta media trabada. Y que estoy hablando como que me como las palabras, ¿no? Las letras. No sé qué me pasa. ¿Será que son como las 11 de la noche cuando estoy dando esto? ¡Puede ser! ¡Puede ser que sea eso! A ver, vamos a agarrar el próximo checkpoint. Y dice, no toquen el gas. Esperen a que pare. Ok. ¡Ah! ¡No vale! Yo no quería tocar el gas. Ah, esperemos, 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 esperemos. Bien. Y no podemos saltarlo. Gas. ¡No! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Lo puedo saltar? Sí. ¡Listo! No. Listo nada. Listo mis polainas, Cerso. Bien. Bien, 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 bien. Ahora sí que acá podemos esperar. Esperamos. Saltamos. Listo. Checkpoint. Bien. Perfecto. ¿Qué dice Eustaquio? Las paredes están perdiendo líquido. No lo toques. Ok, no hay que tocar el líquido a este verde. Perfecto. ¿Bill? Dale, Bill. Pasa vos primero. Lo verde te mata acá, ¿no? Estoy seguro. ¿Qué no te mata en este obvio? Absolutamente todo te mata. Ahí. ¿Y acá qué? ¿Podemos hacer algo así? ¡Pero si no lo toqué! Ahí. Perfecto. ¿Cómo querés que pase eso si todo es verde? ¿Qué? No sé para dónde hay que ir. Sé para dónde hay que ir, pero no sé cómo subir si todo te mata. Hacemos así. ¿Se podrá saltar más que eso? ¡Ah, pero para de matarme! Bill, no puedo hacerlo si me chocas. Ahí. ¡Pero no se puede pasar! ¿Cómo pasó esto? A ver, espere. ¡Pase! ¡No! ¡Me caí! ¡No! ¡No! Esto es como una tortura para mí. A ver, esperen. Vamos a intentarlo de vuelta. Ahí. Cuidado, Bill. No te caigas por el amor de Jesucristo. ¡Dios! ¡Qué difícil que es esto! ¡Me estoy desenojando! Me estoy desenojando. Ojo, ¿eh? ¡No sé qué! ¿Por qué así yo estaba en el aire? ¿Pueden pasar de uno, por favor? Ahora si no me choca... ¡Ah, no! Nos chocamos. ¡Listo! Pensé que había colisiones. Ahí. Pasé. ¡Perfecto! ¡Ay, al fin! ¡A ver, obstáquio! ¡Final! ¡Finalmente! ¡Que salí de las alcantarillas por las escaleras! Ok. ¿Qué hace ese knob? Ahí está como... Así parece un policía de tránsito el knob. Bien. Checkpoint. Gracias. Dice... Quedate arriba de la plataforma que se mueve y no toques los cables. ¿Qué cables? Calculo que estos son cables. ¡Ah! ¡Pero qué! ¿Qué? 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 Se fue. Y se fue y se... ¿Puedo pasar? ¿Puedo? Ay, piensé que se podía pasar por el costado y hubiese sido genial aprovechar ese bug. A ver, plataforma. Si volvés, muchas gracias. Ahí. Bien. ¿Podés volver para allá, por favor? ¡Ah! ¡Que se oliró con todo! Vamos. ¡Pero si no lo toqué! ¡Si no lo toqué! ¿Qué? ¿Volvé, plataforma? ¿Volvé, plataforma? Dale. ¿No le vas a decir que no haces eso? Ahí está. Ahora, ¿podés ir más despacito, por favor? Ahí se fue con toda. Bien. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Checkpoint. Oh, ¿derecha o izquierda? A ver, Bill. Esta. Dale, Bill. Yo sé qué querés. Bien, Bill. Ahora va a ser la izquierda. ¡Ah! ¡Se murió! ¡Se mamó! Esta caverna está llena de monstruos. No dejes que te toquen los lásers. O sea, monstruos y lásers. ¿Algo más? ¿Qué son? Son como ojos. Son como ojos de gato. ¿Qué le pasa a esos ojos? ¿Pasamos? Bien. Hay otro ojete por acá. Cuidado con el ojete. Bien. Esta caverna está llena de monstruos. Tené cuidado que no te toquen los lásers. ¿Qué lásers? Pero si no hay lásers acá. No entendí. Cuidado con las sierras giratorias. No dejes que te corten. No me van a cortar porque... No veo. Sí. Si no veo, no puedo pasar. Porque yo sé ser sulto poderoso. El mejor jugador de Roblox. No veo. ¡No hemos dado la historia! ¡Pero no veía! ¡No vale! Me están haciendo trampa. Ahí. Espera. Espera. ¡Ahora! Espera. Espera. ¡Ahora! Menos mal que el ala no es parte de mi cuerpo. Porque si no... ¿Vamos? Bien, 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 bien. Pasamos. Checkpoint. ¿Qué dice? Cuidado, no te quedes mucho tiempo arriba de las plataformas. Ok. No hace falta que me digas eso porque las voy a pasar a gran velocidad. ¡Soy una Ferrari! No se cayeron. Bueno. No dejes que el magma que se mueve te toque. Ok. No me toca. Me raspó la nariz. Pero me cortó la nariz nada más. Cuidado con el magma. Dale magma. Bien, gracias. Vamos a frenar de vuelta con el magma. Cuidado, Bill, que te vas a morir. Y Eustaquio se va a enojar. ¿Qué son esos nombres? No, Bill, Eustaquio. Dice por la... Por la piedra giratoria de la muerte. Ok. Pasamos por la piedra giratoria de la muerte. Pensé que me moría. No. ¿Y eso? ¿Le clavaron un coso en el medio a alguien ahí? No sé si quiero pasar por ese lugar. Bueno, mientras no me lo claven a mí. A ver, coso giratorio, si volvés, por favor. A ver, si volvés, por favor. Ahí está. Vamos por acá. Vamos a quedarnos acá en el medio. Esto es un truquito. Nos quedamos en el medio. Ahora podemos volver para acá. Y saltamos. Perfecto. Si soy un genio. Bill, a ver si venís, por favor. Dice que elija la parte correcta del agujero. ¿Rojo o negro? Rojo. Rojo, ¿no? Rojo. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿What? ¿Por qué estoy levitando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya está? ¡Ah, lo logré! ¡Lo logré! ¡Sobreviviste! ¡Empezalo hoy de vuelta! Y para hacer más victorias. ¿Lo logramos? ¿Y esto? ¿VIP? ¿Un nivel próximamente? ¿Y esto es VIP? ¿Qué es esto de VIP? ¿Hay algo? ¿Hay algo interesante por acá? ¿Hay una caverna toda oscura, toda expectante? ¿Acá hay agua? ¿Esto es agua o no es agua? ¿Es que hay allá? ¿Tiene que haber algo si es un lugar VIP? ¡Ah, que no está ni hecho el lugar VIP! ¡Ok! Así que hasta acá vamos a llegar por hoy, chicos. Espero que les haya gustado un montón, un montón. Si les gustó, recuerden dejar muchos likes, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones que estoy subiendo dos videos por día. Y así YouTube les avisa cada vez que subo un video. Así que les mando... No estoy viendo nada. Ahí está. Así que les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau! ¡Chau!